Música Y me miras amor, te pregunto que piensas, y me dices tu sencillez, veo que te cuentes en el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos, una mirada en el regalo, y me dices que es el rojo, y me dices, he pensado mucho en ti, he soñado mucho aquí, y me imagines, iba a ser aquí la entrega de mi amor, hacia mi Música 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 Música